Llévame contigo amor, siempre llévame contigo. Hola, soy Leti Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. Tener una enfermedad crónica no aumenta tu riesgo de contraer el coronavirus, pero puede enfermarte gravemente. Yo tengo familiares y amigos que padecen de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Ellos hacen ejercicios regularmente, siguen una dieta balanceada y se hacen un examen médico anual. Uno de cada tres adultos estadounidenses padece de alta presión arterial. Una de cada cinco personas no sabe que padece de diabetes. Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. Juntos celebremos el ritmo de tu salud. Para más información visita laredhispana.com Un mensaje de la red hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.